Tenemos el análisis político con José Alan Chávez, de que nos hablaras este día. Vamos contigo, muy buenos días, un gusto saludarte. Estimada Katia, me da mucho gusto saludarte en el fin de semana y a todo el auditorio de la agencia mexicana de noticias. Y bien, pues esta semana, este fin de semana concluyó el periodo de ordenadas sesiones y queda pendiente el análisis del paquete fiscal 2021. Katia, la Diputación Permanente de la Sesión de Legislatura Local aprobó un periodo extraordinario el martes para el análisis del paquete fiscal 2021, las leyes de ingresos al Estado y municipios, así como las modificaciones al Código Financiero, temas en los que se ha cuestionado el liderazgo vendido de los diputados locales de Morena, Maurilio Hernández González. Pero vayamos por partes. Los diputados locales de Morena y sus aliados legislativos alargaron las discusiones en estos temas porque se niegan a aprobar la propuesta inicial de endeudamiento por hasta 13.500 millones de pesos que presentó el Ejecutivo. Ahora bien, tras la propuesta hay dos situaciones. Por un lado, los recursos se plantean para obvias prioritarios para el gobierno federal. Sin embargo, los liderazgos morenistas dejaron entrever que tras dos de decisión hay un acuerdo político. El jueves 17 de diciembre, el senador de la República, Eugenio Martínez Miranda, quien es considerado el líder del Grupo de Acción Política de Morena, dio a conocer que hay un acuerdo con los diputados locales para no dejar pasar algún tipo de endeudamiento al gobierno estatal. Aunado a ello, refrendó su respaldo en esta determinación a Maurilio Hernández, quien además preside la Junta de Coordinación Política. Pero Maurilio Hernández hizo una serie de revelaciones el viernes por la noche cuando se agotó el diálogo para poder aprobar el paquete fiscal en la conclusión del periodo de ordinaria de sesiones. El presidente de la Junta de Coordinación Política reveló que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al más alto nivel, cabildiaron a favor del proyecto de endeudamiento que propuso el gobierno estatal. Maurilio se evidenció entre la espada y la pared, como se dice en el argot popular, porque por un lado queda claro que la intención del gobierno mexiquense está empatada con la administración de Andrés Manuel López Obrador, pero tiene la instrucción de Ingenio Martínez de ir en contra del proyecto de endeudamiento, como lo anunció el propio senador. De acuerdo con lo revelado por Maurilio Hernández Catia, este personaje desnuda su falta de experiencia política y demuestra que no sabe ser institucional frente al liderazgo de su movimiento o incluso que pesa más Ingenio Martínez ante sus decisiones. Lo anterior en virtud de que no tendría por qué exhibir a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, quien dijo lo mandó llamar para expresarle el respaldo del gobierno de López Obrador al proyecto de endeudamiento que se contempla en el paquete fiscal dos mil veintiuno. Quienes entienden el lenguaje político tendrán en claro que los diputados moranistas le deben el cargo a López Obrador, quien sin su posicionamiento no estarían ahí, además de que es de políticos profesionales acatar la institucionalidad y no cometer ese tipo de incidencias solo con el ánimo de mostrar poder político. El gap que encabeza Ingenio Martínez se equivoca al tratar de jugar a las fuercitas frente a los gobiernos de la República y el Estado de México. Hasta ahí el comentario, Katia. Perfecto, pues el comentario, este análisis político como cada lunes, este lunes veintiuno de diciembre, y pues sigue pendiente, como bien lo mencionas, este paquete fiscal. Quedamos atentos a este tema y déjanos tus redes para seguirte y leerte. Muchas gracias, los invito a que me sigan en Twitter como arroba José Alam, en Instagram como José Alam Che, y en Facebook como José Alam Che de Sacobo y Callejón Informativo. Y un excelente inicio de semana para todos.